Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a una nueva serie que vamos a traer por el canal que me la habéis pedido. Vamos a intentarlo, vamos a ver si os gusta, no tiene nada que ver con juegos de supervivencia, pero está al caer Halo Infinite, está por salir, bueno, está por salir, le queda tiempo, entonces así nos da a nosotros tiempo, porque son muchos, a jugar toda la saga Halo. ¿Vale? Entonces, esta es la Halo de Master Chief Collection, toda la colección de Halo. Si venimos aquí a campaña, tenemos todos los Halo. Tenemos el Halo Reach, Halo C Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3, ODS, Halo 4, ¿vale? Y falta el Halo 5, que aquí no está, no está en la colección, pero también lo puedo pillar, en caso de que nos guste la serie o lo que sea. Vamos a darle una oportunidad y vamos a empezar por Halo Reach, ya está ordenado cronológicamente, ya sabéis que este Halo salió después de estos, pero cronológicamente, para enterarte de la historia hay que jugarlos así. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el Halo Reach, ¿vale? Vamos allá. Inicio rápido, misiones, lista de juego. ¿Cómo que inicio rápido? Yo quiero jugar la campañita. Juega misiones desde el principio. Inicio rápido, fácil, normal, heroica o legendaria. Lo voy a jugar en normal, no nos vamos a complicar, es para ver la historieta, ¿vale? Vamos a darle una oportunidad, gente, a ver qué os parece. Si os gusta, si queréis que siga con la serie, decídmelo, por favor, en los comentarios. ¿Vale? Porque si no, no voy a estar grabando un juego que no os gusta, ¿vale? Y venga, vamos allá. Pintar pin también, siempre, no los jugué, gente, nunca, ¿eh? Nunca, gente, os lo juro, tíos. Y es súper mítico, Halo es súper mítico, tíos. Y la verdad que nunca los he jugado, tíos. Y mira que los juega mucha gente, pero nunca se me dio por ahí, la verdad. Por aquellas épocas yo jugaba más a Call of Duty y otras cosas, lo jugaba a Halo. Y venga, a ver qué pasa. Cinemática por aquí. Y vamos allá. Sé que está el jefe maestro y todo eso, ¿no? Que es, por ejemplo, la máscara esta que es del jefe maestro y estas cosas. Estoy un poco enterado de la historia y demás, pero nunca los he jugado. Vamos a salir, estoy jugando en PC, ¿vale? Estoy jugando en PC. Y vamos allá. A ver qué pasa. Voy a manquear que flipas, seguro. 24 de julio de 2552. En la tropa de élite. Venga, go, go, go. Las armaduras mueran un huevo, ¿eh? Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visegrad. Quedó muerto a las 26 horas. Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción. Y ahora nos toca a nosotros. La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilifarro. Qué guapo es eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Comandante? ¿Qué pasa? Ese es el nuevo número 6. Ese soy yo. Cat, ¿me diste su dosier? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser la insurgencia local. Hace cinco meses... Ah, guapo, todo hablado al español. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Y luego robaron dos cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Grich es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, Noble Uno. Señor, eso está hecho. Entonces nos veremos al otro lado. Corto y cambio, locos. Vámonos. La misión. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Esa es Cat, Noble 2. Emilio y Jorge, 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. Mira, no voy a mentirte, Teniente. No esperes que ninguno de ellos te reciba con los brazos abiertos. ¿Y eso? Yo me conformo con tener de nuevo Noble a pleno rendimiento. Una cosa. He visto tu dossier. Incluso lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades. Pero somos un equipo. Dejemos todo eso del lobo solitario. Ok. ¿Vale? Sí, señor. Bienvenido a Rich. Bienvenido, loco. Al lío. A liarnos a tiros. Venga. Vamos, que quiero disparar. Quiero disparar a alguien. Campaña. Hay altercados en las fronteras. Tiempo, 15 minutos. Puntuación, 15.000. Si lo hacemos en 15 minutos o menos. Atención, equipo Noble. Estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Visegrad. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Llévenme hasta sus tripas, señor. Señor, ¿por qué querrían aislar Rich del resto de las colonias? A lo mejor puedes preguntarles, Jorge. Venga. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya habéis oído. Zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Eso no me siento. Estamos solísimos. Nos han vendido. Venga, loquetes. Aterrizar. A ver qué pasa, loco. Nunca he jugado con teclado y ratón a este juego. Bueno, nunca he jugado ni con mando ni con nada. Vamos al lío. A ver qué pasa. Venga, que nos van a tirar un bisílaco. Ahí tenemos el radar. Me toca apartar de aquí. Me voy a poner... No sé dónde ponerme, gente. Por aquí. No sé de dónde nos estorbaré. Por aquí, a lo mejor. Por ahí igual nos estorbo mucho. Ahí no vais a ver las conversaciones. No sé dónde ponerme, gente. Por aquí arriba. Así para mirar. Igual la sensibilidad. Vale. ¿Te gustan estos ajustes? Sí, yo creo que sí, ¿no? La configuración puede cambiarse en el menú de inicio. Venga, al lío. Para mi gusto no sé si estará un poco dura. Me gusta un poquito más. A ver, ¿cómo bajamos? ¿Cómo bajamos, loco? A la Q. No, no, no. Uf. Muy blando. Muy blanda la... Uf. No, no, no. Uf. Bueno, así puede ser. ¿Vale? He subido la sensibilidad, locos. Porque sí. Uf. Era muy dura. Y vas ahí. Venga, al lío. Vamos, loco. Vamos, loco. No te agachas, no haces nada. A correr. ¿Se ha cansado? Ah, se ha cansado el personaje. Y tenemos ahí los prismáticos. Y este tiene un apuntado un poco... No apuntas, ¿vale? Disparas desde la cadera. Venga, va. Al lío. Y pues cuerpo a cuerpo aquí. Y en la E, pues las granadas, se imagina. ¿Qué hay por ahí, loco? A ver. ¿Qué has encontrado? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Qué te reviento, hostias? A ver. ¿Dónde está la chicha aquí? Venga, vamos. ¿A dónde? Investiga las estructuras locales. Rodea por el oeste y examínala. Equipo noble. Tenéis permiso para atacar, pero sed selectivos. No queremos llamar demasiado la atención. Ok. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! ¡Quieto, loco! Eso no lo hay que matar, ¿eh? Pero yo soy así. Tenía que disparar a la gente. ¡Vamos, loquetes! ¿Os quedáis atrás? Avanzad. Sois unos lentorrillos. ¡Al lío! ¡Vamos! Entro, entro. ¿Por qué? A ver, vamos despacito. Agachadicos. No hay linterna aquí. No se ve nada. ¿Puedo subir el gamma en este juego? Si vemos que hay zonas muy oscuras a lo largo del juego, le subo el gamma ahí. ¿Aquí? ¿Ves patrones? ¿Dónde hay peña aquí? ¿Locos? ¡Eh, eh, hay un tío! No le dispare, loco. Subo inocente. Granjeros. Tiene una pinta de granjeros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué idioma hablas? ¿Qué es esto? Tengo traductor y todo. Insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición. Quieto, loco. Llévalos dentro. Qué guapo, ¿eh? Empecé, va, va que te cagas tú de fluido esto, chaval. Vaya pasada. Espectacular. Equipo noble, daos prisa. Venga, vamos. Sí, ya sé cómo se sprinta, pero no tengo, no tengo estamina. Ahora. Venga. Control. Vamos allá. Hay peña aquí. Dios, ahí ya se han cargado alguien, ¿eh? Tío, pero no seas pesado. Dejame hablar. Parece que fueron interrogados. Es una carnicería. Coño, ¿era lo que iba a decir yo? Desgraciado. Que no me dejan hablar. Voy de mochila yo, aquí, con esta gente. Venga. Sin rastro térmico, no hay nada. Ya verás. A ver, ¿quién hay por aquí? Hola. Hola. Yo tengo que ir con este, ¿no? Con carterera. Hola. ¿Qué es por aquí? Nada. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, locos? ¡Hostias! ¡Contacto! Vamos para afuera. Saliarnos a tiros. ¡Corre, corre! ¿Por dónde se salía? Ya, 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 ya. ¿Por dónde? ¿Por dónde bajo, loco? ¿No puedo salir por aquí o qué? ¡Vamos, loco! ¡Vamos, locos! ¿Por dónde se sale, tío? No habíamos venido por aquí. Se cerró la puerta, ¿en serio? Baja el nivel inferior, por aquí, loco. Venga. Corre, que nos entran. Usa F para tirar una granada, tú. ¿Qué me estás contando? La F me queda desmanísimo. Como una piña, loco. Aviso, cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¿Quién anda por ahí? ¡Loco, quita! Venga, loquetes. ¡Vamos, vamos! ¿Qué te pasa a ti, loco? ¿Quién quiere un puñetazo? ¡Un puñetazo! ¡Toma, toma, toma! Venga, loquetes. ¡A morir! ¿Alguien más? GG, buena, buena, gente. Tienen más, tienen más, tienen más. Cuidado. ¡Míralo! Un Falcon en camino. ¿Cómo? ¡Tira esa nave, loco! ¡Avanzad, avanzad! ¡A cortar la exposición, locos! ¡Venga, va! ¡Cuidado! Están allí. Me tiene un piñardo. ¡Toma, loco! ¡Pilla esa! ¡Toma! ¡Pilla esa, loco! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quieto, loco! ¡Vamos! ¡Un puñetazo! ¡Vamos, no hay nadie más! ¡Continuamos! ¿Cómo cambio de arma, loco? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de armas? ¡Al uno! ¡Vaya pistola, locos! ¡A pipa voy! ¡Venga! ¡Avanzad! ¡Avanzad, gente! ¡Cuidado! ¡Con las avestruces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, qué piñardo me has tirado! ¡Casi me das a mí! ¡Venga, loco! ¡Vama, puñetazo! ¡Tú, fiera! ¿Quieres una piña también? ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que me revienten! ¡Agacharse, agacharse! ¡Venga, va! Comandante, detecto más actividad hostil al noreste Al noreste Más actividad hostil al noreste Por ahí Explora el valle este ¡Vámonos! ¡Hostias! ¿Conducimos y todo? ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos, locos! Ahí os quedáis en tierra De graciaos Yo voy sin vosotros Ahí os quedáis A correr Y... Tengo que ir por aquí, ¿no? ¡Vamos, locos! ¡Vamos, locos! ¡Peña, tú! ¿Esto qué es? ¡Qué tal, locos de aquí, hombre! ¿Y dónde están mis compis? ¿Y cómo me curo? ¿No me puedo curar? ¿Y esto, tío? Vale, mirad ahí ¡Mira ese! ¿Qué haces? ¡Ah, que te atropello, eh! ¡Quita, coño! ¡Líder noble! Veo patrones térmicos En la estructura de delante ¿Cómo me curo? ¡Itsa! 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 Ya están aquí, ¿veis? Que no les hace falta vehículo A nuestros compañeros Son flash Pues los he dejado tirados Tengo que esperar por ellos A que suban ¡Quedo, loco! ¡Vamos! ¿Quién más anda por ahí, loco? ¡Vamos, locos! ¡Vamos, loco! Dios, ¿quién me ha tirado La piña esa? Tú, pero Tener cuidado, tontos Que me dais a mí Que me han desgraciado la vida Venga, locos ¿Alguien más? ¿Quiere venir? ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? Bueno Parece Que no me curo Tengo la vida ahí ¿Veis arriba? Tengo la vida Un poco jodidilla, ¿no? ¿Hay que ir por ahí? ¿Por dónde hay que ir? Mira ¡Vida, vida, vida! Pues vida, ¿no? Amigo Ahí está ¿Por dónde hay que ir, locos? ¿Por aquí? Vale, peña No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ahora ¿Dónde me dicen La información? Aquí ¿Hola? ¿Alguien me puede informar De lo que está sucediendo? Por favor Dios, rompemos los cristales ahí Corriendo y todo Aquí, aquí Aquí, aquí Mantén pulsado Y para acceder Al terminal de acceso Nos están matando Y nos dejan morir Aunque lo saben Y nos dejan morir ¿Por qué? ¿Por qué? Vale ¿Y la siguiente página? ¿Hola? Uf Acta Sesión planetaria Comité de mentes Para la seguridad Sigamos ahora Con los Nuevos asuntos Consideración de la solicitud De la minoría Para abarcar Otra cuestión ¿Cómo han podido Nuestros creadores Y por tanto nosotros Sus creaciones artificiales Evolucionar hasta este estado actual Sin encontrar A una civilización hostil Capaz de aniquilarlos? La opción mayoritaria Ha mantenido mucho tiempo Que has Está un poco mal traducido ¿No? Ha mantenido mucho tiempo Que ha sido Solo la incalculable Inmensidad del espacio Lo que ha protegido A nuestros creadores Ese espacio Está repleto De infinitas maravillas Pero es el abismo Que separa dichas maravillas Entre sí Lo que ha mantenido A nuestros creadores Comité Nosotros Las mentes De este comité Discrepamos Si hay lobos Entre las estrellas No podemos confiar Solo en distancias Para proteger Nuestro rebaño La existencia De nuestras especies Depende totalmente De los creadores Sin ellos Perecen Nosotros también Y tal Y como este comité Lleva diciendo Tanto tiempo ¿Quién si no está Esta asamblea Salvará a nuestros creadores De sí mismo? Por tanto proponemos Un firme E inmediato estudio De los posibles escenarios De primer contacto Siempre que toda relación Entre esta asamblea Y los datos De estos modelos Permanezcan Ofuscados La mayoría Estarán de acuerdo ¿Vale? Ok Escape Venga Vámonos Y tenemos que ir Como dijo Al este Hay que largarse Hay que coger el vehículo Ah mira Hay que ir para allá Hay que ir para allá No está mi coche ¿Dónde está mi coche? Bueno ¿Y dónde está mi vehículo? No está mi coche Tíos No tenía yo un coche Pago en todo Carter Loco Me dejáis el coche ahí Que poco sprint tenemos Yo vine en vehículo Y me quiero ir en coche No voy a ir a patas Ahí está mi vehículo Pago en todo Vámonos Vosotros ir a patas Si queréis Yo voy en coche Para eso lo tengo Vamos locos Quita del medio Que te atropello Quita palomita Hasta luego Eh ¿Dónde vas? Era desgraciado Dios Pues esto escala por todos lados Es un super todoterreno A ver Loco Sube Venga aquí A liar la parda Aparca Y Baja Tenemos que liarnos a tiros aquí Venga va Vamos Vamos Locos Venga recarga Compañero Vamos Toma loco Pilla eso Venga va Dios Pero eso es un suicida ¿Pero qué has hecho loco? Dios que me has reventado Eh podemos pillar armas del suelo ¿Y esto? Uy que mierda de arma No 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 Ya pilla Dame mi arma Loco Localizar pelotón de soldados Venga va Al sur Al sur ahora Vale vale Vámonos 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 locos ¿Puedo pillar este coche? Pues en este mismo Al sur Cuidado Venga Dios como que rapa esto ¿no? Vamos loco Te atropello Quita del medio Rata Aquí gente Aquí Venga va Hola ¿Dónde ¿Dónde pillamos munición? Nave de descenso A 93 metros Están aquí Cuidado Aquí está el pelotón Venga va Go Vamos loco Venga va Me voy a quedar sin munición Vamos loco Venga va ¿Qué pasa loco? Mantén la distancia Defender zona de evacuación Aquí tenemos curas Y donde hay munición Gente ¿Dónde se consigue la munición? Viene un spirit Ah mira aquí Francazo Tú Pero cambio de arma Dame esta Ahí A ver Franquito Peña Vamos a probar el franquito A ver ¿Qué tal? Toma loco Que hay que pillar o que Que hay que no me dejan apuntar Dios Petardazos que me meten ¿no? Mira loco Toma Otra piña para ti A morir Desgraciados Toma Otra piña Recarga loco Toma Pilla esa Quitame De venías Estamos locos Ah está sin escudo De loco Dale Venga va Gente Muy buena Objetivo cumplido ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Zona de aterrizaje Despejada Adelante con la evacuación Afirmativo Transporte en camino ¿Cómo puedo coger el casco? Quiero mi coche ¿Por qué siempre? ¿Por qué se van andando? Yo no lo entiendo Está habiendo vehículos Vamos a coger el cochecito este Venga Vamos loco Ah coño Que sea que suben el puñetero helicóptero En serio Vamos vamos Perdonad Yo es que estaba emocionado Yo con el coche Venga va Tengo que disparar desde aquí Estoy un poco mal sentado ¿No? Estamos en la estación La puerta está cerrada Hola compañero ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha Y la cortaré Tardaré un rato Vale Vamos hacia vuestra posición ¿Y qué? Venga locos Control Vámonos ¿Y este por qué va así? Yo quiero ir como ese Mirar ese pedazo de arma llevado Y un tanque ahí Todo super armado Ese es el de más rango O sea que va protegido No Lo siguiente Hostos Estos tienen escudo Vamos Venga A trabajar Buena piña ahí Yo le tiro otra Mira Dios ¿Habéis visto? Le ha dado con el escudo La piña tú ¿Esto qué? ¿Es munición? No Viene por aquí Venga ¿Qué es esto? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Vamos a loco! Las piñas esas ¿Qué radio de explosión tienen? Son una mierda Estamos locos Tienen otra vez Tienen otra vez la nave Cuidado ¿Usted de dónde ha salido usted Enanito? Venga va Tírenle una piña ahí Locos Y otra por ahí No tiene más Quítame Cuidado que me matan Vamos tonto Vamos a pillar el arma de este A ver tío Que Cuidado eh Mira ¿Qué tal loco? Todos dentro Vamos vamos ¿Dentro dónde? Cuidado que se lía parda Vámonos Que se lía parda Tírenle una piña ahí loco Otra piña Abre Dios 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 Cuidado que nos revientan aquí Tiene munición infinita Esta arma no Quita loco Toma una piña Dios que me revientan aquí tú Cúrate Cúrate Venga vamos Ah ¿Esto qué? Bueno La misma ¿no? La misma de antes Venga Visión nocturna ¿Dónde? Sala de control Cuidado La cuatro Aquí Aquí hay alguien Cirujano Cirujano Una tarjetilla Es cosa tuya Es cosa tuya Aquí hay una viva Venga Fuera ¿Qué hace el loco? Pegándole puñetazos ahí A cero puro Tranquilidad No vamos a hacerte daño Jorge La tengo Quédate quieta Y te soltaré Quieto loco Cuidado con la cuchilla esa Hostias Salud ¿Qué me ha dado a mí? Me ha incrustado con la esa Que ratas que se han llevado Acaba de pasar un tango Permiso para perseguirlo Negativo Quédate en la entrada Dos Ocúpate de ella Cinco y seis Dejadle la entrada Liada ¿no? Cuidado Se va a liar aquí Vamos loquete Tú puedes Venga va Me va a hacer el anillo Vamos loco No Que me he tirado la grana de mí mismo Me he matado Tú Me he tirado una piña a mí mismo Peña Dios mío Espectacular Toma loco Toma Pilla esa Vamos locos Retrocede ¿Qué pasa locos? ¿Qué me ha matado? Según todo loco Ha explotado un barril o algo por ahí Estas mierdas que explotan o qué Tío que me mata locos No entiendo Ella esa Venga Venga A morir Es este El que me tira piña Es la rata Vamos loco Hay más No Lo sé ¿Y esto qué? Munición Ya pillamos munición Automáticamente ¿no? Vamos loco Una piña Vamos Vamos No me quedan piñas Locos No me quedan piñas Ya No me quedan piñas No me quedan piñas No me quedan piñas Desgraciado Me han matado de dos hostias Que locura es esta gente Más enemigos El tío se te revienta Con los misiles Quita Hombre Voy con aquí Con el compañero Que me echo una mano Porque si no Acribilla lo loco Que tira granadas Te vacilo así Ya está Con todo el culo Venga Eh que hay otro Hay otro Ahí Desgraciado Deja los misilitos No flipes loco Te voy a venir Quita Dame ese arma A ver eso qué es A ver que te parió Activar A ver coño Activa Dios loco Qué chungo Y eso que está normal Dios ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta Del millón Si la pregunta Es cuándo Volverá a estar activa La estación Dos semanas Como mínimo Es daño por plasma Los componentes principales Están fritos Dos minutos es demasiado Por eso estoy conectando Por tierra Para conseguir una línea directa Con el coronel Holland Claro coño Que no entiendes Lárgate de ahí Deja trabajar Dios Parece el jefe coñón Atosigando ahí ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Si no habla tu idioma Hostia quieto loco Tiene sentimientos Normal Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Callaos los dos Ayúdala a levantarse El cuerpo se queda Bueno Gracias señor Aquel es un robot Tenía un brazo un poco Robótico ¿No? Señal Es irregular Pero funciona Me gusta Mejor no tocar nada Para no cortocircuitar Este sitio De todo se quitan el casco Menos el jefe maestro ¿No? ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble Uno No hay rebeldes El Covenant está en Rich ¿Recibido? Repita Noble Uno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Ok Que Dios nos ayude Vale Primera misión completada ¿Puede ser? La cinemática Acabamos de empezar Gente ¿Vale? Ahí estamos De momento Pinta guay ¿No? Un pedazo de mar Todos rocas No hay un puñetero árbol ¿Eh? En este juego Estaban caros A la hora de diseñar el juego Estaban caros los árboles Ya todo Todo Es todo hielo ¿No? Plataforma de hielo Atención Kilo 33 y Kilo 34 La Z actual Está demasiado caliente Recibido No tendrá Recibir el responde Sí, comandante Coordinadas recibidas Corrección inmediata Del rumbo iniciada La base sur De la oficina De inteligencia naval Está sitiada Por una nave De tipo corbeta Del covenante Corbeta Debido a la importancia De estas instalaciones El uso de munición orbital Ha sido prohibido Por el momento Mis esfuerzos Por obtener datos Sobre el enemigo Han sido inútiles Sin embargo Las fuerzas defensivas Actuales son insuficientes La ONI ha solicitado La intervención Del equipo noble Para ayudar a asegurar La base sur La base espada Muy bien chicos De momento Seguimos con esa nave Entrémonos en la infantería Hostia Echemos una mano A los soldados Vaya jaleazo Vaya jaleazo ¿No? Aquí estamos ¿Eramos Franco? Yo no tenía Franco Antes ¿Me habéis cambiado Las armas aquí? Rechazad el ataque A la base de suor A ver ¿A qué nos enfrentamos? Ah Vamos locos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pamba Esparta Enemigos al norte Venga Francazo El franquito mola Bueno gente Vamos a ir dejando Este primer contacto Por aquí ¿Vale? Nada, nada mal Bueno, está chulillo La verdad ¿Vale? Decidme que os parece Gente Si queréis verlo Queréis ver todos los Halo por el canal Ya que se está acercando El Halo Infinite ¿No? Pues para hacer una Una pequeña memoria Yo no los he jugado nunca ¿Vale? Y si os gusta Lo hago por la historia ¿Vale? Mirar esto desde un punto De vista de historia No de De gameplay De disparar Y ya ¿Vale? Porque esto tiene un Transfondo detrás Tiene una historia ¿Vale? Y si lo hago es por eso Por la historia Yo los juegos los juego Para saber de la historia No por el tema de que Si es más divertido O menos divertido ¿Vale? A mí lo que me interesa En los juegos Son las historias Si la historia Es una buena historia El juego me engancha Bueno gente Ya sabéis Si os está molando ¿Vale? No dejéis de apoyarlo Con vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De Halo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego